Hola chicas, ¿cómo están? Como verán no me gusta cómo se miran estos tirantes, ya que traigo un palazo de top. Yo ya había visto aquí chicas en TikTok dando tips, cruzando el brasier para que se mire mejor así, que no se note el tirante. Yo solamente aquí acomodo el tirante y como verán, el otro tirante también lo voy a poner cruzado. Y solamente voy a ir acomodando el tirante por la parte de adelante y de la parte de atrás, que no se mire, que no se note. Y como verán chicas, yo la verdad lo siento muy cómodo, la verdad que me sentí súper a gusto porque no se me baja para nada el brasier. Así que la verdad chicas, se los recomiendo, muy buen tip. A mí me gustó mucho, la verdad me siento súper cómoda. Y bueno, pues aquí les comparto y la verdad háganlo chicas, la verdad me gustó muchísimo.